Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo Audio Descrito, el día de hoy les traemos la película El lenguaje del corazón, todos los créditos para AT medios, también les recordamos que pueden visitar nuestra página que es mundoaudiodescrito.com.es, les recordamos que también está ahí un enlace para donaciones por Paypal y también agradecerles a todos los chicos y chicas que han dado el me gusta, tenemos más de 76 me gusta y por supuesto vamos a hacer juego de tronos, hasta la próxima.